hola no sé qué capítulo es este pero atiendenme me estoy dando los maravillosos masajes ok yo creo que la serie mía va a durar tres meses porque yo no quiero salir de aquí y después de este voy a inventar otro aquí estoy con su leica dándome los masajes y ella les va a explicar por qué es tan importante darte los masajes lo único que yo le puedo decir desde mi parte es que sin los masajes yo no puedo vivir porque me siento súper aliviada después que vengo desde el primer día que me di mi primer masaje todos los leyes buenos días pues si aquí estamos en el masaje de angelina ahora lo que le estamos haciendo a angelina es el ultrasonido ya hemos explicado varias veces el ultrasonido es un escalón profundo que nos va a ayudar a desinflamar va a favorecer la cicatrización interna y evitar la formación de la fibrosis posquirúrgica después del ultrasonido vamos a hacerle su masaje de drenaje linfático manual que igual ya hemos explicado antes también que es un masaje que no duele molesta un poquito pero no es doloroso porque el masaje de drenaje linfático no se aprieta un masaje que es superficial y lento siempre sus movimientos van a hacer hacia arriba favoreciendo el sentido en que corre el sistema linfático igual nos va a ayudar a desinflamar a desintoxicar y las pacientes refieren muchísimo alivio después que terminan su masaje sienten como que el peso ese con que vienen en el cuerpo como que se les alivia yo tengo una pregunta que fue un error que yo tenía que tú me lo aclaraste pero vamos a aclararlo de nuevo porque para arriba y no para abajo en la lista porque yo pensaba que era como como que tenía los drenaje abajo y yo me he dado los masajes como para yo mismo en la casa como para que todo bajara el sistema linfático corre de inferior a superior estás estimulando el sistema linfático lo que vas a hacer es el movimiento como mismo lo hace el sistema entiendo déjame explicarle qué es lo que se está sintiendo con los masajes porque como paciente pienso que lo puedo explicar de una manera cual ustedes lo entiendan más es como cuando uno se baña después de un día que tiene mucho mucho calor y está muy estresado y llegas y te metes en la ducha y te caes así nada más estás así en la ducha y te estás como que durmiendo me está quitando como en un estrés que yo tenía en la barriga no sé cómo explicarlo así es la forma más más fácil que encuentro es como un estrés que tenía en la barriga me lo está quitando y me siento que me está moviendo todo ese estrés que yo tenía esa incomodidad en mi en la barriga porque obvio acabo de pasar por una lipo todo eso es lo que se siente verdaderamente no es dolor es como no es un masaje terapéutico tampoco que que te vas a dormir con velitas ni nada de eso pero es un masaje el cual te revive después que sales de acá porque te mueve todas esas cosas que tenía que te estaban molestando y que en la noche se siente muchísimo ustedes no saben cómo se sienten esos masajes después que tú sales de aquí eso es muy muy importante que vengan porque reitero es lo que verdaderamente me ha ayudado eso que estás diciendo es exactamente lo que está pasando tu sistema linfático está atorado sabe está estancado el drenaje linfático está destupiendo te el sistema no está volviendo a fluir como debe ser por eso es que tú sientes esa sensación como que como que te estás alivio de alivio de ya no estoy estresada si las personas no se dan los masajes que puede pasar hay quien te dice yo me hice una lipo y nunca me hice masajes y estoy bien nada es absoluto pero la recuperación nunca va a ser igual de una persona que se hace masajes a la que no se lo hace claro o sea yo no puedo no me entre en la cabeza vivir después de una lipo sin esto la guay 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 Gracias por ver el video.